de las acciones que realiza el gobierno de eeuu en contra del país el gobierno y otras autoridades nacionales sumado a todo ello las más recientes acciones unilaterales las llamadas sanciones ilegales por parte de eeuu por allí quiero comenzar este análisis cuál es su opinión de ello me parece que es importante ubicar en términos históricos lo que ocurre en nicaragua ahora nosotros cumplimos este año como centroamérica dos cientos años de independencia nominal porque ciento setenta años de nuestra historia más o menos a partir de mil ochocientos cincuenta nicaragua ha sufrido constantes embestidas de eeuu sin importar el tipo de gobierno que ocupe la casa blanca primero la excusa era el canal de panamá perdón el canal que se podía construir nicaragua luego simplemente ocupar el territorio nicaragüense como la plataforma de la injerencia norteamericana en el resto de la región centroamericana a través del último marino yanqui que gobernó nicaragua que se llamó anastasio somoza de baile luego cuando el pueblo nicaragua logra triunfar sobre esa dictadura sangrienta la peor de américa latina en mil novecientos setenta y nueve empezó una agresión militar una agresión económica una agresión en todos los frentes para obligar a la revolución sandinista a rendirse y a entregar otra vez el país a los intereses norteamericanos no lo consiguieron en el año 1990 le colocaron una pistola al pueblo de nicaragua en la sien y le dijeron si usted continúa con el frente sandinista va a continuar la guerra y el pueblo quería la paz después de tanto de tanto muerto de tanto sufrimiento y empezó otro tipo de injerencia impusieron el neoliberalismo a sangre y fuego causaron una inmigración masiva de nicaragüenses hacia estados unidos hacia costa rica y hacia otros países de américa latina despidieron a centenares de mil y esto es literal centenares de miles de nicaragüenses de su empleo privatizaron lo poco que quedaba de la industria local pero además confiscaron los derechos sociales del pueblo nicaragüense de la salud de la educación del bienestar social dejaron la infraestructura del país totalmente la bancarrota hicieron del país una caricatura simplemente por explotar su recursos naturales por ocupar el país por convertirlo en neocolonia entonces es a partir del triunfo del presidente daniel ortega y el frente sandinista en las elecciones de noviembre 2006 que asumió el 10 de enero 2007 que empieza un nuevo proceso por alcanzar esa ansiada independencia del país vamos en esa dirección y eso ha sido el propósito de estados unidos impedir que nicaragua culmine ese proceso de independencia este no es un enfrentamiento entre el frente sandinista o entre el presidente daniel y estados unidos este es un enfrentamiento entre estados unidos y la nación nicaragüense nosotros estamos en el propósito de conquistar de una vez por toda la independencia del país y por eso tenemos ahora la ofensiva norteamericana si en william y es yendo un poco hacia atrás decía más en esta investigación que realiza que todo para este momento con miras a la candidatura presidencial comenzaba en 2018 a ver yo creo que las miras de eeuu la ocupación del país no importa si es con las elecciones o antes de las elecciones y el propósito quedó confirmado con lo ocurrido en el año 2018 una aventura sangrienta del somocismo aliado con el chamorrismo que irte destrozó la economía nos hizo retroceder al año 2006 después de los gigantescos avances que habíamos tenido sea estados unidos no tiene ningún escrúpulo para votar gobierno no tiene ningún escrúpulo cuando se trata de imponer su su criterio y su voluntad y lo ha demostrado en nicaragua una y otra vez vienen las elecciones porque ellos fracasaron en el golpe del año 2018 ellos aspiraban a que el ejército de nicaragua decidiera abandonar los límites de la constitución y diera un golpe de estado cabildearon para que diera ese golpe de estado cabildearon para que la policía nacional dejara de cumplir sus funciones y no lo lograron como no lograron el golpe entonces apuestan a las elecciones como una injerencia descarada pero al mismo tiempo financiando a grupos locales a lo que sandino denominó patricidas para que ayuden en ese propósito de estados unidos lo que ha hecho nicaragua en estos en estas últimas semanas es simplemente defender su independencia y acabar con aquellos patricidas que si son o actúan como agentes norteamericanos en nicaragua para propiciar otra vez la destrucción del país nos estamos defendiendo de una ofensiva norteamericana con cuatro personas detenidas félix maradiaga sebastián chamorro cristiana chamorro y arturo cruz los medios de comunicación la la hegemonía mediática internacional dicen que todos ellos eran potenciales contendores presidenciales del presidente ortega y que es la razón que estaría detrás de esta detención quiero escucharles su opinión es un argumento muy pobre la un la última encuesta que pagó la embajada de eeuu y que realizó la la empresa sir galo revela de que el principal candidato en nicaragua es el presidente daniel ortega y que la oposición junta no llega ni siquiera el quince por ciento toda unida todos los partidos de oposición no llegan a quince por ciento eso es bastante tonto decir que el presidente daniel ortega manda meter preso a sus potenciales rivales cuando sabe que lo va a vencer no importa si van todos unidos o no entonces no se trata de eso se trata se repito de una vez por todas de acabar con la posibilidad de tener adentro al enemigo que quiere acabar con la patria con la nación independiente y de despejar la mesa y arreglarnos con los gringos que son los que han estado queriendo ocupar el país se trata simplemente repito de alcanzar la plena independencia y que estados unidos deje de meterse en nicaragua hay una sola cosa hay una sola palabra que resume la posición de nicaragua y que la vicepresidenta rosario murillo la repite una y otra vez y es respeto aspiramos al respeto que nos respeten como somos lo que hacemos como lo hacemos que nos dejen hacer las cosas como los nicaragüenses queremos cada cinco años hacemos elecciones el pueblo nicaragua respalda o no si lo estamos haciendo bien no necesitamos el respaldo de eeuu ni de españa ni de méxico ni de argentina ni de nadie necesitamos únicamente el respaldo del pueblo de nicaragua y eso lo hemos obtenido en las elecciones de dos mil seis de dos mil once de dos mil dieciséis y la vamos a conseguir ahora en el dos mil veintiuno se intenta huir de distintas vías como recordaba usted hace solamente un par de años volver a generar convulsión a nivel interno cree usted que en este momento de cada este proceso presidencial lo que hay es paz social lo que había ese era ese plan hemos descabezado ese plan porque los agentes internos están ahora detenidos no solamente los agentes que pretendían ser las cabezas políticas la los interlocutores con eeuu sino también los agentes que pretendían ser los que organizaron la subversión en el país que organizaran de nuevo la destrucción del país como ocurrió en el año dos mil dieciocho esa esos cabecillas están ahora detenidos están siendo sometidos a investigación por el ministerio público van a pasar a los tribunales en un plazo de noventa días y serán los tribunales los que determinen si las pruebas recabadas por la fiscalía han sido suficientes para declarar los culpables y por lo tanto que paguen con cárcel su delito mientras tanto está descabezado el plan golpista el plan destructor del país ha sido descabezado por la ofensiva del frente sandinista del presidente daniel ortega y de todos los poderes del estado que estamos unidos esto es muy importante el pueblo nicaragua está unido alrededor de su gobierno y y esa es la explicación de por qué se resiste de esta manera la embestida norteamericana hay unidad total del pueblo nicaragua alrededor de su presidente de su gobierno y de su proyecto william le sorprende o no a usted la remitida mediática los titulares a nivel internacional en contra el gobierno y el presidente ortega para nada estamos acostumbrados porque no hacen periodismo hacen propaganda no son periodistas independientes como ellos se reclaman sino son asalariados de gobiernos extranjeros y responden a los intereses de gobiernos extranjeros ocurre con casi todos las agencias de noticias la agencia o las cadenas de televisión ocurre con todos los grandes medios impresos del mundo obedecen a intereses corporativos empresariales y a su vez a intereses gubernamentales de manera que no nos sorprende para nada pues sorprende más que algunos que dicen ser defensores del derecho a la autodeterminación de los pueblos comiencen a inmiscuirse y a opinar y a decidir que si está bien que si está mal que si cometimos un error no cometimos un error dejen a los nicaragüenses hacer su revolución a su manera vea los resultados el pueblo de nicaragua vive hoy mejor que hace 15 años y ese es el resultado más visible eso es lo que más importa que la gente viva mejor y como bien usted dice la autodeterminación de los pueblos que está establecida como un principio básico en naciones unidas pero estados unidos de esto no sabe y muy bien sabemos también cómo actúa en distintas partes no solamente de centroamérica en nuestra américa latina y del mundo ahora william cuánto más se necesita saber acerca de todo lo que había detrás de los dineros entregados por ejemplo de la net y de la usaid a estos actores políticos opositores lo que apenas lo que se ha descubierto lo que se ha revelado por las investigaciones de distintos compañeros es apenas la punta del iceberg nosotros sabemos por ejemplo aunque no todavía todavía nos faltan los documentos que los prueben pero sabemos que solamente la cúpula empresarial de este país ha recibido 80 millones de dólares de parte de distintas fuentes de financiamiento europeo y norteamericano para desestabilizar el país para derrocar al gobierno sandinista eso es un ejemplo pero también han dado la jerarquía católica también han dado han creado aquí organismos fantasmas que se suponen son de la sociedad civil y son unos cuantos pelagatos que lo que se encargan es de ser correa de transmisión de los planes desestabilizadores de estados unidos hacia distintos instrumentos organizativos en la sociedad si aquí han gastado muchísimo dinero le recuerdo una cosa en la guerra que estados unidos desató contra nicaragua en los años 80 en la época de ronald reagan y de jorge bush padre en esa época estados unidos invirtió en la destrucción de nicaragua dos mil millones de dólares en esa época el la atrocidad mayor de estados unidos no solamente fue haber a ser mandado a asesinar a 50 mil nicaragüenses sino además mandaba destruir toda la economía del país ellos están dispuestos a todo y utilizan todos los instrumentos la desgracia del pueblo nicaragua es que hay algunos que traicionan su propia naturaleza y se vuelven ciudadanos norteamericanos agentes de la silla que operan en nicaragua ese es nuestra mayor desgracia y lo peor es que algunos de ellos a lo largo de nuestra historia han llegado a ser presidentes del país como emiliano chamorro como adolfo díaz y como tal como el mismo somoza los tres somoza todos ellos han sido patricidas y la desgracia de nosotros es que ellos han sido los instrumentos de eeuu queremos acabar con eso te doy un detalle adicional por primera vez en historia jurídica de nicaragua la traición a la patria es un delito es un delito en eeuu está tipificado hasta la hasta la pena de muerte le dan a los traidores en eeuu está tipificado en alemania está tipificado en gran bretaña está tipificado en francia en nicaragua no lo estaba ahora lo está y lo que estamos ahora presenciando es el juicio a los traidores a la patria vamos a probar que son traidores a la patria y esa es la razón por la cual están detenidos no porque pretenda ser adversario como decía el presidente hugo chávez siempre recuerdo al presidente hugo chávez la maravilla dirigente político que fue siempre recuerdo sus palabras él decía yo aspiro a tener una oposición política decente aquí que proponga dice pero que no sea pro yanqui que no sea pitiyanqui decía el presidente chávez bueno eso es lo que queremos nicaragua posición real patriótica con un proyecto del país y que ideológicamente sea diferente a nosotros y que tiene pero que defienda la patria que no vaya a eeuu a implorar medidas contra el pueblo de nicaragua como lo dijo uno de los señores que está preso que nos recetó que en el año 2022 vamos a sufrir verdaderamente los nicaragüenses porque viene una ofensiva peor de los eeuu como la sabe él porque la fue a cabiliar no podemos tener ese tipo de personajes sin castigo ya basta de tener a los patricidas deambulando por los medios de comunicación propagando los intereses de eeuu y aniquilando la patria le hemos dicho basta como dijo el presidente daniel si hay siempre hay un límite todo hay para todo hay un límite y este es el límite de la patria lo decía el presidente ortega y lo presentábamos antes de esta conversación con usted william por último me quedan dos aspectos por preguntar usted nos hablaba de organizaciones que están dentro de la sociedad civil esas organizaciones son las ongs las llamadas ongs que tienen tanto experiencia en procesos de desestabilización evidentemente no todas pero si muchas de ellas en nuestra américa latina usted hace referencia a las llamadas ongs si en nicaragua hay más de cuatro mil organismos de un ejemplo de organismos no gubernamentales incluso radio la primerísima pertenece a un organismo no gubernamental la asociación de profesionales de la radio difusión nicaragüense es una emisora propia de sus trabajadores nosotros le vendimos cuenta al ministerio de gobernación desde la época de la señora chamorro 1990 año con año le presentamos los libros contables le presentamos el informe de actividades le presentamos el informe de los dineros que manejamos año con año a todos los gobiernos nunca hemos tenido problemas porque somos transparentes porque no pueden ser estos ngs transparentes porque ocupan ese dinero para la subversión porque ocupan ese dinero para destruir ese es el gran ese es el gran problema por ejemplo con la lavandería chamorro la fundación violeta chamorro que es una lavandería de dinero mal habido verdad ese es el gran problema de esta fundación entonces ocurre con todos esos ngs ahora por ejemplo se está también investigando a otra ong funides que está vinculada a la cúpula de la de los grandes empresarios privados y que se ocupaba de ser la que precisamente financiaba determinadas actividades subversivas adyecciones violentas a la señora chamorro lo que le correspondía era financiar los medios de comunicación para que repitieran la propaganda de eeuu inventarán y sembrar en el odio será su papel a funir lo que le correspondía era la organización de los actos violentos y estamos detrás de todo eso lo que quiere decir es que han utilizado de mampar a los organismos de la sociedad civil entre comillas para precisamente hacer lo contrario hacer unas acciones armadas acciones terroristas que ha habido terrorismo puro y duro financiado por esas organizaciones nos hablaba de cifras en este caso por ejemplo de dineros entregados a la cúpula empresarial hay una cifra que haya sido revelada william bueno revelada hasta ahora no verán nosotros hemos hemos tenido acceso a determinados documentos la semana pasada lo revelamos pero es una cantidad mínima fueron apenas 44 mil dólares de un instituto con sede en washington que supuestamente era para capacitaciones pero que realmente era para pagar abogados que defendieran a los tranquilos que están detenidos pero es una cantidad mínima yo te decía en las cifras que nosotros la conocemos que son aproximadamente 80 millones de dólares pero no tenemos la documentación que lo pruebe muchísimas gracias william por sus opiniones muy buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos